A través de nuestra línea de comunicaciones al 829-420-1245, un ciudadano está denunciando el gran cúmulo de basura que se encuentra en la carretera de Mendoza-La Grúa, desde donde piden a las autoridades de esa demarcación que los camiones de colectores de basura se lleven los desechos sólidos, ya que según el municipio pasan y no las recorren. Para AN7, distribuidos hermanos, por esta vía le informamos, carretera Mendoza-La Grúa, miren, pasan los camiones pero ellos no las recogen, miren como tenemos esto, miren, y esta es una vía tan importante de desahogo.